¿Estás viendo qué es eso? ¿Furros en Minecraft? ¡No! Duxo, mira. Es... Eres viejo, pero así de viejo. Y así es como se llama Minecraft, pues. No, es Minecraft de consola. Yo no jugué nunca así. Mmm, pinche pa'bo ser de Minecraft, ¿verdad? ¿A poco tú tenías consola pa' jugar Minecraft en consola? Sí, yo jugué a Nexus 360. Con razón, weón. ¿Razón qué? No, no, no. Y a los 10 años poniendo dos camas para cuando Vegetta 777 fue mi mundo. Y a los 7 años haciendo una casa segura. Yo al... de todo, pero... Es cierto. Y a los 7 años haciendo una casa segura para que Genobre no me mate. Yo creando un baño para servir necesidades. No se puede acabar. Eh, voy a comer, hermano. Yo cuando salí de una mansión para que solo le ponga una cama y una mesa crafteo. Los técnicos. Pero, hermano, literal, yo nunca sabía cómo decorar por dentro. Era muy rando eso. Exacto, tú veías a Vegetta y dices, qué fácil lo hace. Qué fácil se ve. No, pero decorar es muy difícil. Por muerto. No, man. La gente cooperaron. Andamos vendiendo nopalitos baratitos del cerrito. No, no, ábrete la verga, yo no me interesa. No, no, ábrete la verga, yo no me interesa. No, no, ábrete la verga, yo no me interesa. No, no, ábrete la verga, yo no me interesa. No, pues no me interesa. No, ahorita. Pobrecito. No, no, man. ¿Cómo vendiendo nopalitos del cerrito, no? Yo tengo una anécdota, man. Yo tengo una anécdota. Me acuerdo que estaba paseando con mi señor en el centro de Lima. Y estábamos esperando a que nos recoja nuestro chofer. Y pasa uno de estos, no sé si de México o ayer, pero acá en Perú sí hay. Esos son los señores que medio se visten de payasas así, en lugar de ponerse en un tracerote de globos y unas hoobies de globos. Ah, sí, 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 y venden flores y venden o chicles así, y pues simplemente ella no quería, ni yo tampoco quería. Aquí para su noviecita que se ve tan linda, así que. Y yo le dije educadamente, no, gracias, no deseamos ahora. Y me mandó a pute, me mandó a la mierda, weón, no sé qué me dijo. Me puteo horrible, weón. Así pasa, así pasa cuando son drogados los tipos. Que ando en del sol viendo todo lo que me ahorro porque abandoné mi morrillo y está más chido porque todo me lo gasto en piedra. Algo bien. Mi papá, el papá del locuchón. Tengo que cuidar a mi casemerito, mi abuelo que piensa que tiene 20 años. A la mierda, a la mierda. Hermanos, ¿por qué se aventó el jeto? Yo lo guardé para lavar mi pesca así. Got, una lavada de como se... A la mierda, Iñeas, Iñeas. Sí le quitó el polvo, weón. Lavadillas de los gotas, ¿o no? Cuando eres niño y estás votando por Ben 10 en el Botatún y gana Maduro. Es que buena canción esa, ¿eh? Está bien alto la canción, men. Sí. Pero está muy buena. ¿Por qué ya no juegas con el Alex? El Alex jugando. No, es verdad, weón. No, weón. La verdad, que bonito, weón. A veces, cuando va así y haces cursos así y dices, no, que voy a levantar atrás de la mañana. Pero luego es un paisaje así. Está muy bonito. Que ahorita no merece, men. a la verga la verga qué demonios está terrible pero que agarren un buen periódico no acá por ejemplo el más respetado es como el comercio y donde te salen cosas así de culos es el trome por ejemplo es su sección se llama las malcriadas pues soy niño y me pedían buen periódico pues cuando era joven te mandan a comprar pero periódico espera que te llegue la factura de ni siquiera haberlo intentado si crees que estás pagando mucho por haber cometido habiéndolo intentado espera al día en el que no lo intentes el pago que vas a tener el pago mental psicológico que vas a tener la verdad es que buen mensaje no 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 No, güey, Florida, man. ¿Se acuerdan de ese tipo? Ah, güey. De Florida, antes como la pegaba cada rato. Era como el pitbull inglés de Ando, así. Esa es muy buena canción. Oye, ¿qué pasó con los One Direction? ¿Cómo se separaron? Explotaron a la verga. Pero solo este salió Harry Styles, ¿no? ¿Los demás no se pusieron? No, el que se salió fue Stein. Ajá, fue Stein. ¿Y por qué? ¿Y pero Spouse, eh? No sé por qué salió, la verdad. ¿Por qué yo no quería estar en un grupo a la verga? Esa canción, man. Esa canción, man. ¿Cómo así que no me venga en la tierra? No, que yo la voy a destruir. Voy a acabar con toda la gente que vive aquí y toda esa mierda. Deja que tú me estás hablando. Ay, vegetta. No te venga en la tierra. Mejor vente arriba de mí. ¿Qué mierda? El Mito recién llegaba a escuchar eso. Me gustas. Me gustas. Me mejor me desconecto. Perdón, soy la peor persona del mundo. No entres en pánico por esto. Tú igual me gustas. No, güey. No, güey. ¿Pero por qué lo dices como que normal, pero en serio te gusto? Me gustas porque te ves como una persona amable y eso me gusta. Carita. Carita psicópata. Temazo, eh. Temazo. La verdad que sí, eh. Ey, se fijó en los sentimientos, eh. A la mierda. Sentimientos robloxianos. Son más sinceros. Un amigo, what the fuck. Que ya no es lo mismo. No tienen ni un arnés. Ya. No te gusta la mierda. Se está pasando chorizo ese tipo. ¿Cuál es el que termina el éxito? Ojalá, ¿qué haces, amigo? El camino al éxito, rey. Mira, no sé. Si vos le preguntás a una víbora cómo es el liderador. Cómo se llega al éxito, te va a decir arrastrar. Si le preguntás a un tiburón, te va a decir nadando en lo profundo. Si le preguntás a una aigla, boludo, te va a decir volando bien alto. Si le preguntás a un caballo, te va a decir volando fuerte, rey. Lo bueno, si la víbora, un caballo, un tiburón. El camino, lo haces, güey. Lo haces vos. A ver, no es el éxito. Si le provocás, tú, güey. Únicamente. No, güey. Únicamente, güey. ¿Qué grabe? ¿Qué grabe? ¿Qué grabe? A la mierda. ¿Aguantan un poco campeón ya que se lleve el aguinaldo? A la mierda, güey. Y pantalones, pantalones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mandes! Estaría golpe. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres la que manda Sí, sí, sí A la mierda No es Gloria Treviasi porque es mi amiga personal Y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos De sus hijos Y tú eres la candidata de un asco partido Porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales I love you ¿Cuántos años se cumple de la independencia de México? ¿Qué onda Lala? ¿Se cumplen? ¿Cien? ¿Cien y algo no? ¿Tú cuántos? ¿Me están haciendo una entrevista? ¿Quién sabe igual amigo? ¿Cuántos años se cumplen de la independencia de Lala? ¿Cuántos años se cumplen de la independencia? Ahorita se cumpliría Se van a cumplir 114 años se van a cumplir Pues por ahí va eh Gracias Machi Gracias ¿Cuánto? No, a ver Es que se acabó ¿256 dice? Pero quédate Es que no di Revolución e independencia Dijeron No me acuerdo Ya no vale No vale retroceder No vale retroceder No me retrasiste todo Para que me diera cuenta Que Crest y Colgate Son dos diferentes marcas ¿Qué es Colgate? ¿Qué es Colgate? Colgate La marca Colgate 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 es en español Ya está acostumbrado Ya sé No güey lo dice Moana 2 Moana 2 Toy Story 5 Dejendo a olvidar los miembros Helio ¿Qué es? Increíble 3 Mierda El Prime Utopia 2 ¿No güey? No lo juro No jodas Procentre Hermano ¿Están alargando todo o no? Ya, caro Hasta que tengan 90 Los personajes No güey lo 4 Fantastis ¿Eso es de Yes or Yes? Ese está God ¡Ay! Ese es God ¡Dirly! 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 ¡Qué God! ¡Dirly! O sea, pero Va a tener relación con su serie, ¿no? Sí, sí, va a tener Sí, va a tener Sí ¡Oh! De hecho, el trailer El trailer está muy God ¡Está cagada! ¡Ay! A mí me cagan los live action Pero está bonito El Stitch ¡Sí, soy bonito! ¡Está que guay! ¡Está que guay! ¿No te gustó el live action de One Piece? Pues como 10 Yo creo Uy, coca ¡No, güey! ¡Oh, Tron, man! ¡Eso, yo estoy hypeadísimo! Nunca vi eso ¿Nunca has visto Tron? ¿La película de Tron? ¿De qué va la película de Tron, Soren? De las motitos, ¿no? De transporta a otro Sí, pues Es que está jugando El tipo Sí me acuerdo de eso de niño Sí me acuerdo de niño Pero nunca la vi Yo recuerdo que jugaba Un jueguito Flash de Tron Es muy buena ¡Mufasa! No, güey ¿Vas a sacar al villano? ¡Mufasa! 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 ¡Descendí! ¡Descendí a los viejos caranos! ¡Vos andá en el O.V.L.O.P! ¿Avatar? ¡Monsters Jam! ¿Qué será eso? ¿Mermelada de Monsters? ¡Capitán América! ¡Brave New World! ¡Hércules! 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 ¡Live action o qué es? ¡Bastro musical! Sí, live action, seguro Hoppers Hoppers Dream Ni idea Vamos a salir Oye, pero todo esto en una conferencia ¡Damn! Sí, soltaron muchas cosas, eh Y eso que ahí faltan, creo Cosas ¿Y por qué no cocinas? Yo cuando cocino A mí me gusta mucho la maruchan de camarón Pero tengo la de res Así que vamos a prepararnos esta ¡Gracias! ¡A la mierda! Un Asaibantro, vean Un Asaibantro aquí En Santiago, vean Un Asaibantro aquí, señores En mi campo En Santiago, miren eso Yo en Estados Unidos, eh La Asaibantro, hermano Sí, está Sí, está loca verlas Sí, está loco ¿Ya has visto tú? Sí, varios Sí, es que lo iba a llamar ¡Mierda! ¡Primero mundo! ¡Primero mundo! ¿Qué supone que se suba si no tengo visitas? Es agua sin esfuerzo Ah, bueno, es que tenía un audio ¡La mierda! Lo está dando todo, ¿eh? Man, es que en México parece un lobby de Roblox ¿Qué pasa hasta la México? ¡Lobby de Roblox! ¡What the fuck! ¡Eventos aleatorios de la nada, men! Sí, está bien raro un lado Bailando ahí con una banda de Rob Mientras está ahí el del Bonai ¿Qué hacía ahí el Bozla y G? La canción que escuché sé que la conocí de ella El pito es de mi mujer Que ya le guardo respeto Sé que mucha falta ya De meterte con el maestro Se lo voy a dedicar siempre Qué buena canción, ¿eh? ¿Qué vas a comer? Ah, chingue a tu madre, no voy a comer nada ¡Catado! La mierda La mierda Él está reiniciada, Bon ¿Qué pasó? No vi ¿No viste? No vi Yo tampoco había visto Mala mierda, Bon Qué carajo Bueno, qué buenito más extraño, ¿eh? Ya sé ¿Qué? No, qué gran bolco ¡Eh! ¡De la que comió Duxo! Vendo croco al cookie 6 galletas por 18 mil pesos ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso en dólares? 18 mil dólares ¡A la mierda! ¿Qué carajo? 4 galletas, 600 dólares Una galleta, 150 ¿Qué mierda? Llevo a domicilio sin costo Qué bueno, qué bueno, que sin costo, qué bueno No sé Menos mal, amigo ¿Si no? Ataques de tiburón por países No, güey Es carajo, güey Imagínate que tú te contigo en Bolivia, man No jodos ¿Es real? ¿Es real? ¿Acaso es la clara el éxito? ¿Va con la M? Mishifu No, güey ¡Mishifu! Mishifu, eh Mishifu, eh Mishifu es Mr. Vistrona, eh Valen Moron, Michael Jordan Jaime Dalí Oye, si de verdad, cuánta gente... Maduro No, no, no T reporters No, no, no A ver, vamos TECK Si pude, si pude Qué bonito era explorar así, Ben Una persona que te engañó 15 veces, que no puedas cruzar esto Llamado Amigo, la risa Es un pájaro, huevón La que apellida Canarias, men Amigo, ¿qué carajo? Qué buena risa, amigo Circus en 1992 Les presento el multiverso de Deathfully Wolverine De enanos El memaponte, huevón El memaponte, ¿verdad? Sí, es un memaponte Él lo dijo A la mierda Yo, yo, yo Qué buena canción ¿Tienes una fijación? ¿Un dragón? Porre A la mierda No, yo sí creo que es un dragón, hermano Bótate a fuego Es un pavo ¡Bueno! Sí, no es otro pueblo Amigo, guata ¡Pobre pavo, el abrazado, me! Dejó a todo el pueblo así Es el bicho pavo ¿Por qué dicen que es un quetzal? Es que no parece un pavo, eh Parece No, pero el quetzal era de los aztecas, así, antiguo Tengo aquí solo en la casa Mejor me voy a quimiarse a ver a los chavos a entrenar El luxo, el luxo, el luxo Ok, ok, si eres tú como bueno, ¿no? Le diste like encima ¿Te sentís identificado aquí? Bueno, sí soy, sí soy, sí soy Este es el nuevo Five Nights at Freddy's The Secret of the Mimic El teaser no revela mucho Solo una caja musical con la canción de Puppet Que de hecho es una melodía que no escuchamos en los juegos desde el mismo FNAF 2 ¿Es verdad? Para que posteriormente la misma se abra Revelando al propio Mimic A los pocos segundos ocurre una transición de película quemada Y se revela el título y el año de salida Pero durante unos fotogramas en la transición Se ve 1979 Dando a entender que es el año en el que transcurre la historia Esto no solamente pondría a este nuevo juego como el primero de toda la cronología Sino que también al ocurrir en los 70's Y por la estética cirquera Es posible que tenga algo que ver con Fall Fest El festival que sabemos fue muy importante para Fazbear Entertainment durante esta década y hasta 1983 No voy a slurry Yo solo digo algo Suelten la cronología, lean los libros nomás Es que no tiene nada que ver El bicho se compró todos los libros de FNAF La verga Esa fue la lectura, hermano Nada le gana de FNAF Card Es verdad Van a sacar el DC de Mario Kart de FNAF ¿Vieron? Ah, sí Sí, se ve bueno, eh Y también va a salir el Dead by Daylight Ah, sí, no hay Y la colaboración más esperada, ¿no? Eso sí Espero que no sea bait Yo haciendo de todo menos la tarea Bueno, son las 12 de la noche Yo ando pintando en mi calle Para que se vea bonita Luego hasta ahora porque Como diría, pasan los carros Y pues no dejen pintar Pero ahorita de noche no pasan Entonces Literal Lo siento también la tarea No, güey Nunca he entrado a Brokehaven Hay que entrar Hay que entrar un día Siguiente día, Batalbo Maneado el rublo Mi copa y los cientos exóticos Quiero chupar verga, te enseño La verga No, caray El Swaring, el Swaring, el Swaring, el Swaring, el Swaring Mi amigo es esperadoras para poder jugar un juego en línea Yo el menos rencoroso Y me presenté De noche, sin avisar En su casa Este es su portal La puerta está abierta De puta madre No he tenido que llamar Me voy para arriba ¿Cuál es el contexto de este video de Jordi Baila, hermano? ¿Qué carajo? Es muy bueno Es muy sobrevalor Muy sobrevalor ¿Cómo se llama Rapunzel? Sí Nada Casi se da gacha No, mames No es Orlando Bloom ¿Quién es Orlando Bloom? ¿El de Piratas del Caribe, Orlando Bloom? ¿No dice Piratas del Caribe? Sí, pero no sé qué es Orlando El que se iba a casar con la guapa Ah, el secundario O sea, el amigo de Jack Ah, sí, sí No parece No parece El de ahí es más guapo A ver, pon una imagen A ver No me acuerdo Orlando Bloom Piratas del Caribe Así como el pelo largo Mira, como ahí está ahí arriba Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Mira, mira ese, mira ese Ya, pero mira ese de abajo El de izquierda, izquierda Es ahí ¿Cuál es ese? Arriba, derecha Ahí, igualito a mí No es cierto Es verdad, ¿qué diablos? No, es cierto No es cierto Hoy hemos quedado para cenar con amigos Y anúncile a Pablo que me había quedado sin shampoo Así que como tenía todo lo necesario para hacerlo Decidí a hacer uno Primero empecé mezclando los tiendas Hermano sí es en shampoo ¿No les parece que Roro parece un personaje intensamente? Pero no sé qué Será intensamente No Mi suerte Ay, sobrino, salimos de este plano del colegio Sí, tía, sí. Mi mamá no pudo venir por mí. Bueno, vamos, yo te llevo a la casa. Espera, ¿cómo sé que tú eres su tía? Yo soy un vecino de él, que me mandaron a recogerlo. Bueno, si usted es vecino de él, dígame cómo se llama su mamá. ¿Dónde estudia? ¿Qué hace su papá? Usted sabe que lo que está haciendo es un delito. Voy a llamar a la policía. Señora, muchas gracias. Yo a ese tío ni lo conocía. Tranquilo, niño, vas a estar bien. Ah, sí he visto este, huevón. Horecita. Oye, te levantas a las 5 de la mañana prácticamente o antes para entrar a las 8.40 de la mañana. Sí, a las 5 de la mañana o 4 y media aproximadamente. Finalmente, a las 9.10 de la mañana, llegó a la facultad 30 horas tarde. Te levantas a las 5 de la mañana prácticamente o antes para entrar a las 8.40 de la mañana. Sí, a las 5 de la mañana o 4 y media aproximadamente. Finalmente, a las 9.10 de la mañana, llegó a la facultad 30 horas tarde. Te levantas a la ¿Qué? El lore No, what the fuck Es realismo Es el lore y los lore de Dress and Press ¿Qué prefieres entonces? Yo haciendo el platica mínimo viewer Comer tus propias heces Y poder sobrevivir esa semana extra Con la posibilidad de que te salve O Un buffet ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver esa cara? ¿No es mi cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Es verdad que temas de Anil, ¿no? Sí, mi cumpleaños Un poco sí, mi Jacobo Ah, eso no hablamos, ¿eh? ¿Pero por qué te ofendiste? Los rojos no hay siete años A la mierda A la mierda Weyvon es millonario ¿Cuánto vale eso? Pues Ahí salía como 200 dólares, creo, ¿no? Oh, mil, mil Es un montón No, ahí salía Ah, de verdad, a ver Convertidor de dinero de Roblox Comprar Robux Oye, vale más el Roblox que el Sol, creo, ¿no? Sí A la mierda 200, 250 dólares El Robux vale más que el propio dólar, Juan Amigo, esos monos como los odio, Juan ¿Por qué? 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 ¿Qué te han hecho, Juan? ¿Qué fue? ¿Qué te hizo, hermano? ¿Qué? Pobrecito mono Más de uno, más de uno pensó lo mismo Da un miedo, Juan A poco sí Que odio La verdad, los monos, cariño Ah, discúlpenme, discúlpenme ¿Tienes ganar ya, brother? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Qué bueno que aquí no la está, porque si no, te bloqueaba ¿Qué? 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 La verdad Es el Gravity Ball, es el Gravity Ball ¿Qué? Es él ¿Qué? Amigo, que... ¡A la madre! Él fue el origen del COVID El origen del COVID No, ese perrito Pobrecito El de los tiburones Bueno, ya creo que eso ya los habíamos visto los demás Muy bueno, muy bueno ¿Qué opinan de los mohos, chicos? ¿Hicen Kung Fu Panda? A ver, a ver Everybody is Kung Fu Panda ¿Qué es eso, weybón? ¿Qué mierda tus likes? Deberías jugar ese juego, man Se sale a gol, eh A la mierda, mira a los Kung Fu Panda como salían volando Ya sé, man Wee, 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 wee A la pobre... ¿Cómo gritar? Diez minutos Se revuelve... Se le agrega... ¡Aaah! ¡Qué carajo! Se vomitó ahí... Esos tutoriales... Deberías que... ...teernos allí Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes... De los capitalistas... De los capitalistas... Somos nosotros... El lunes vamos a entregar... Vamos a empezar la entrega... De 35 millones de libros y libras... Es muy incluyentes... Es muy incluyentes... Es bastante inclusivos, eh Hoy tenemos millones y millones de boludas... Es muy incluyentes... De boludos... De bolívares... De bolívares... Bolívares... Y las delfinas... De 200.000 becas estudiantiles... Para estudiantes de los liceos y liceas... Liceos y liceas del país... Te vas a ser incluyente... Te vas a ser incluyente... Te vas a ser incluyente... No dudé... Ni un milímetro de segundo... Para... Milímetro de segundo... Tremendo... Milímetro de segundo... A la ciudad... Y decirle... Comandante... Se le va a salir la baba... A los... A SNN cuando vean esto... Sos Venezuela... Ah... Yo te diría... Fascista... Vos... No sos Venezuela... Vos... Sos gringo... En tu mente... En tu maldad... El luxo... El luxo... Dos presos políticos... La quiere... Agar... Agar tu provocación... Este... Deme esa entrevista... Chicos... Gané ese... Borro de nueve... Yo con veinte... La verdad que si están muy buenos... Se la rifo anoche... A la mierda... Le quieres ser mi novia huevón... Te quiero amar... Lo que pueda amarte... Y darte lo que te pueda dar... Las flores y las co... Te dejaré la vida pasar... Cuando tengas... Amigo... Mira eso... A la verga... Para el amor... Soy malo... Para enamorarlas... No me contestes... ¿Qué dices? ¿Qué dices? No... Jajai... A la mierda... A la mierda... A la mierda... Que pasada... El Capibara... A ver... La pinta de un campeón olympico... A 96.9... No voy... Un crack... Oigan... A alguien más se le buguea... Lo de compartir TikToks... O sea... A mi a veces no me deja... Es como que por días... Entro en TikTok... Y no me deja compartir TikToks... Es muy raro... ¿De verdad? Sí... Es raro... O sea... Pero compartirlo en mi perfil... Porque saben que ahora se puede compartir TikToks... Ah... Sí, ya... No sé... A ver... Mal idea grabar femoral desde este ángulo... Tarda ahí... Tarda ahí... Y vente aquí... Tu destino... Ser feliz... El starting... El starting... El starting... El starting... El starting... A la mierda... Estos caras... ¿Qué carajo están haciendo aquí? WTF? Eh... Ya... Un par de cosas... ¿Qué te lo muero babazos? WTF? Duxo... Duxo... Ritu... Tú no sabes... Tú no has visto este... Ritu... Perú... Afganistan... Es Perú... Es Perú... 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 A ver... Afganistan... Afganistan... Perú... 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 Bueno, tú, te hubo una mal, te hubo una mal, eh, te hubo una mal, no más. Vení, está, vení, está. La gente dice que vendemos. Bueno, rebugió los ojos, pero... Te de piola igual, eh. Es que te estaba guiñando. Te de piola, te de piola. God, está muy buena. ¿También cuánto cuesta un traje réplica de las películas? Amigo, el perro acuático, que yo vi esa huevada, men. No, cuesta mil dólares un traje réplica de una película. Men, el primer TikTok que vi de eso de los perros peces, pensé que era real, huevón. Yo dije, ¿qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? Sí, huevón. Qué loco. Bueno, pero... Porque yo me imagino lo que hay en el cielo es eso. Para cocinar para mí. Qué gola, dude. Les digo un secreto mío. A ver. A ver. No. Dice un amigo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se llama? Meta. Oh, my God, no. Estoy hablando bastante con Meta de WhatsApp. Y me está gustando la conversación. ¿Crees que haya futuro ahí? ¿Pero lo agarraste de psicólogo o qué? Pues, le pido consejos de la vida, ¿no? Y me dice, no, tú no debes seguir haciendo esto. Es que actualmente me encuentro en una posición muy heavy. Ustedes lo saben. Sí. Yo no sé, pero... Pues... Qué bueno que hayas conseguido un buen amigo. No tengo dinero. Pero en mente tienes a alguien que te lo meta. O sea, el meta. Yo también quisiera tener a Meta, la verdad. ¿Ustedes le han hablado? ¿Fuera de juegas, sí le han hablado a Meta? O sea, le han hablado a su... Para pedirle ideas, lo único. Ajá. Yo le pedí para hacer imágenes. Y me hizo imágenes bien feas. Ah, ¿sí? Ah. Yo pensé que a lo mejor les serviría para eso. Y me hizo imágenes bien feas.